Tengan mucho cuidado y atención a lo que estoy diciendo Como me pasó a mí, te puede pasar a ti Yo soy uno de los lince, yo bailaba como tú acabaste de decir Yo bailaba con Secretos, el famoso Diverón Bailaba con Monkey Black Bailaba con El Alfa Gane un concurso en Aquí se habla español Comencé a vender, comencé a hacer mi diligencia Hasta que yo reuní el dinero Que se hacía necesario para el viaje Y me fui con mi hija Maní ¿O cuánto más o menos? Invertí en eso como medio, casi un millón, medio millón de pesos Cuando llegamos allá, que llegamos al primer país Que fue a Surinam Cuando yo le pagué el dinero al tipo El tipo me dejó botar Y ese fue el peor error de mi vida Yo no esperaba eso de ella, una relación de 20 años Tú sabes Cuando ella me dijo que no quería estar conmigo, que me vaya de la casa ¿Cómo así? ¿Tú estás relajando de verdad? Que me dice a mí, no, vete Y si no te va, voy a llamar a la policía Te le digo, ¿y cuándo yo voy a ir? Si tú sabes que yo no tengo a nadie Tú eres un tigre, tú te le ingenias, vete Y manito, yo hacía mi necesidad Y yo tenía que limpiarme con la mano Yo quería, ya yo tenía los dientes Ya yo me lo sentí incómodo Porque me quería cepillar ¿Me entiendes, hermano? Yo te lo tiene, mi hermano Yo conocí unos panas de allá Que los panas son unos, tú sabes Andan duros, pero yo no lo sabía Pero ellos andan duros de verdad Es que aquí, aquí no corren Y lo que yo estoy diciendo fue real Porque tú eres el que estás quitado para allá Tú eres el que está en la Guyana Francesa Sabes que yo pasé pila Manito, yo rané, mi loco Manito, yo nunca he trabajado construcción Tuvo que me hago un pico Yo nunca he trabajado limpiando platos Yo picando, así picando Yo veía al dueño de la obra Sentado con los dos pies encaramados Doblado y comiéndose uno Me había bajado de una mata O cogiendo sombra Cuando el avión llegó Que bajó la gomita Que pasó yo Yo un grito Gracias, papá Dios Que llegué a mi tierra Porque yo pensé Yo no iba a venir Buenas tardes, buenos días Buenas noches Mi gente Esto es Jarapeño TV Show Hoy tenemos una entrevista Que es muy importante para nosotros Y para ustedes también Y es impactante Por eso yo estoy aquí hoy Porque estoy con el Inseguay Que ustedes saben que Él trabajó un tiempo con un secreto Él es bailarín No sé si ustedes lo conocen Mucha gente lo conoce Pero hay gente que no Baila una vez aquí se habla español Ustedes saben que ganó un concurso Y nada Él está aquí hoy Para contar una historia Que mucha gente No quisieran pasarla Porque en verdad Fue una historia Demasiada impactante Porque él se fue para un país Por ahí Entonces llamado Francia Pasó muchas calamidades Llegó hasta a pedir Señores Para que ustedes vean Lo importante que él entrevista Y esto es nada Una anécdota Para que ustedes vean Que no se puede ir Para un país Y que es trotear por ahí así Ya ustedes saben mi gente Que es lo que es hermanito Lince el Guay Gracias hermano Muchas gracias Me siento súper orgulloso Y agradecido Y gracias por Tú cogerme la llamada Y aceptarme Para que me haga la entrevista En verdad Antes de todo Antes de empezar la entrevista Yo quiero que tú Le dé una anécdota a la gente De quién eres tú Porque hay mucha gente Que no te conoce ¿Me entiendes? Hay mucha gente Que no saben El personaje tuyo aquí Ahora mismo Y cómo fue la vida tuya Aquí antes de tú Coger PC para ir Bueno Yo soy uno de los lince Lo que pasa es que Hay una nueva generación Tú sabes Ya La generación de antes Y la de ahora No es la misma Pero hay muchas personas Muchas personas Que me conocen Y muchos que no Pero yo soy uno de los lince Yo bailaba como Tú acabaste de decir Yo bailaba con Secretos El famoso Diverón Bailaba con Monquibla Gané un concurso Aquí se habla español He bailado con el alfa He salido En Proyecto del Mayor Caliocho Y etcétera He estado con Muchos Imponentes De la música urbana En verdad Señora Antes de decir Lo que él pasó allá En ese país Primeramente Vamos a resaltar Un chin su vida ¿Cómo fue tu vida Aquí en el patio Manito? Desde el principio Cuéntame una anécdota Bueno Yo soy un chamaquito Que soy pobre Mi familia son pobres Pero Vengo de una familia Educada Tú sabes Estoy lleno de tatuajes Así No que soy un delincuente Mi papá me dio Mucha costumbre Le agradezco mucho A mi papá Yo empecé aquí Yo soy de aquí Del otro brazo De los minas Yo Cuando yo tenía Ya por ahí nueve años Me gustó Mucho trabajar Yo era cobrador De la guagua De la par de cuatro Yo Yo mismo monté Un carguaja Tú sabes Busqué cuatro cubetas Y me puse Me ponía la guagua Los motores Las jipetas Para tú sabes Para yo mantenerme Y mantenerme yo Peladito Comprarme una franelita Una bermudita Una media Bósela Y así me Me mantuve Así fuiste Creciendo Creciendo Exacto Sin hacer lo mal hecho Luego después Me puse a bailar Aquí en los tres brazos Nadie me apoyaba A mi me veían como un loco Nadie me apoyaba A mi me relajaban Era Yo no le paraba a eso Porque yo tenía un sueño Que yo decía Yo quiero ser famoso Yo quiero que a mi me conozca A todo el mundo Y yo seguía Y seguía Iban andando mi mamá Que papá Dios Me la tenga en gloria Mi mamá murió Y iban andando mi mamá Y le dicen Amar es loco suyo Que está por allí Dando espectáculo Dando brinco Y vaina Yo por ahí Eso es lo que está loco Nadie me apoyaba En verdad Y Hay dos personas aquí En los tres brazos Que son mello Mello perdón Que ellos venden ropa Uno de ellos me agarró Me dio Un consejo Me dijo a mi Mira tú tienes mucho talento Sal de aquí Para afuera Y explota para afuera Porque aquí todo el mundo Te conoce En los tres brazos ¿Sabes? Nada Y me llevé de ellos Y me fui para afuera Ahí fue que llegué A la tablita Cuando era la tablita Que me mataban Una gente Todos los fines de semana Ahí cuando llegué Ahí fue Exploté Cuando llegué ahí El loco Tú supiste El loco fue Que si hubiera sido En el tiempo de ahora Manito bobo Porque en ese tiempo Fue Fue este en tu acojones En ese tiempo No había redes sociales En ese tiempo Nadie se pegaba Y que hacía Tú tienes que guayar la yuca ¿Me entiendes? Porque yo vengo del tiempo De allá es De allá atrás es Está bien Entonces tú ganaste un concurso En Aquí se habla español ¿Cómo se da eso? No El primer concurso El primer concurso fue un programa Que daban en el 7 Rica loquera Y después lo quitan Y pusieron aquí Se habla español El primer concurso Yo gané Me gané Me acuerdo yo 15 mil pesos Pero cuando En ese tiempo 15 mil Era 15 mil ¿Me entiendes? Gané ahí Ahí yo conocí Al otro pana El otro pana Y yo Nos conocimos Fue Echando ¿No? El otro lince Víctor Hasta peleamos también Que él bailaba más que yo Que yo bailaba más que él Y así nos conocimos Y nos hicimos panísimas Nos hicimos amigos Después ahí Yo lo busqué a él Para otro concurso Y ahí explotan los lince Él fue el que puso el nombre Los lince Él fue el que dijo Vamos ponernos los lince O yo quería ponerme La de que los va y voy Los va y voy Y él dijo No eso no está Es los lince Y ahí explotó Entonces hermanito Vi que mencionaste a tu madre Alita que yo la tengo en gloria Tú dijiste ¿Qué fue lo que sucedió Con tu mamá? Mi mamá Murió ahora Para la pandemia El COVID Me la mató Jovencita Siendo cristiana Mano Mano Mire Lo que puedo decir Es que el que tenga Su mamá Viva Dale cariño Dale amor No la maltrate Quiere Quierela Porque cuando no te Tú puedes tener Los millones de chanflin Tú puedes ser quien tú seas Pero ese vacío Nadie te lo va a llenar Nadie te lo va a llenar Nadie Tú puedes estar bebiendo Tú puedes estar tocando Tú puedes ser más famoso Pero si esa madre tuya Falta Ese vacío No te lo llena nadie Pana Llévate de mí Nadie te lo llena Manito La vida mía ha cambiado Es porque mi mamá murió Tú sabes Porque madre es solo una Y padre cualquiera Quizás si tu mamá Había estado viva Quizás tú no hubieras Cogido por allá Cogerte esa lucha Que tú pasaste No manito No Yo creo que no Creo que no En verdad Lo hubiera pensado mucho Y más ella Que tú sabes Era muy atenta a mí Porque somos Somos varios hermanos Y el más necio De todos soy yo Yo soy el más movido El más travieso Tú sabes No porque siempre hay uno Ella todo el tiempo Siempre vivía pendiente a mí Y murió Y que papá Dios Yo sé que papá Dios Me la tiene a ella Donde ella se lo merece Porque fue una Una madre muy buena Una persona El que la conoce El que la trató Sabe que Que era una persona Buena en verdad No tenía maldad Se la vuelto Entonces vamos a entrar Ahora a lo que es Litoria ¿Cómo se dio ese viaje Manito? ¿Cómo fue que tú Cogiste para allá afuera? Bueno Yo voy Le voy a explicar Y le voy a contar Esta historia Pero a la vez Tú que me estás mirando Perdón Y me estás escuchando Yo quiero que tú Lo cojas de De consejo Y también lo cojas De experiencia Para ti mismo Para que no Te suceda Lo que me pasó a mí Como me pasó a mí Y te puede pasar a ti Yo estaba cómodo Aquí No era que yo No es que yo soy rico Ni tampoco soy millonario Pero Como pobre Soy Estoy bien En verdad ¿Me entienden? Siempre me Como pobre Tú estabas cómodo Tenías tu casa ready Estabas ready No me hacía falta Tener mi casa En verdad No me hacía falta nada Porque me gusta la comodidad Soy un chamaquito Que me gusta la cosa limpia Tú sabes Y nada Me dio Yo era casado Yo vivía con la mamá De mi hija Yo tengo una niña Se llama Valerie Tiene ocho añitos Yo vivía con la madre De ella Y La mamá se fue primero Para A ese país Que se llama La Guyana Francesa Y nada Y ese fue El peor error De mi vida Manito ¿Por qué tú dices Que fue el peor error De tu vida? Sí Porque Porque pasé mucho Loco Y En verdad Yo no esperaba Eso de ella Una relación de 20 años Tú sabes No esperaba eso De esa persona Y Que yo Que ella Esa persona sabe Que yo no fui malo Que yo no me merecía El trato que ella me dio a mí ¿Me entiendes? Y Me dolió Porque lo que ella me hizo No suele hacer a nadie Ni Creo yo ¿Me entiendes? Porque No todo el mundo tiene El mismo pensar El mismo corazón Entonces El mismo sentimiento Pero yo 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 A mi punto de vista Yo no le haría eso Ni al peor enemigo mío Cuéntame Desde el día uno ¿Qué fue lo que sucedió? Porque tú estás muy dolido Se te ve No manito Lo que te digo Como te Te acabo de decir Ahora mismo Yo estaba cómodo aquí Vivía no cómodo Ella le dio países Ella Aquí me votó Primero Me votó aquí en la casa Viviendo con ella Y cuando ella me votó Yo le dije ¿Qué es lo que pasa? Que si fue que yo hice algo Que me diga Y Si Si se puede arreglar la cosa Como somos seres humanos Se Se arreglan Ella me decía Que no Que ella está cansada Que ella no quiere estar conmigo Que ella esto Que ella quiere estar sola Y que la deje sola Que ella quiere volar Que quiere Que quiere respirar Aire Aire linda Aire natural O sea Ella se sentía como agobiada contigo Si Pero no era eso Era mentira Era que tenía el plan del viaje Que se iba Y ella no quería Que yo me diera cuenta Que ella se va Entonces me votó de la casa Yo le dije No pues esto no es problema Agarré Llamé al delivery Y le dije Mándame dos fundas A la grandota Ahí comencé a doblar el pasito Ahí si ella piensa Y cambia de opinión Porque no te lo voy a negar Yo la quería Yo la amaba a mi mujer La amaba y la quería Que tú el que me conoce Y tú el que sabe Sabe que yo la amaba Pero ya se murió manito Ese amor que yo le tenía a ella Mi hermano Oye bien Ese amor que yo le tenía a ella Se convirtió en odio No diga como gente No, no le tenga odio Saben Yo se lo dejo a Dios Pero no quiero saber de ella No quiero saber de ella Ni Ni que se la diga Porque la mamá de mi hija A mí no me importa Pero cuéntame Cómo se da el proceso Para tú irte para allá afuera Y eso Y todo lo que te pasó allá Desde el principio Ella se fue Cuando ella se fue primero Ella cuando Yo la ayudé Bastante aquí La ayudé Cuando ya yo supe Que ella se iba Ella me dice a mí Que era para que Que ella se va Que vamos a ir para adelante Que ella no me va a soltar Que yo soy su marido Que confía en ella Y que la ayuda Que le hacía falta Comprate el billete Yo le dije Pues no hay problema Vamos a ayudarte Pero si es Tú no debiste De botarme de la casa Y tú te sientas conmigo Y hablamos Como dos personas adultas Y si hay que ayudarte Se te ayuda Pero no me botas A mí de la casa Sin yo hacerte nada ¿Me entiendes? Ahí mismo Ahí mismo Nada más con ella hacerme eso Ya yo tenía que saber Que ya en verdad Ahí no había nada Pero cuando tú te enamorás Tú andas ciego Tú no te importa nada Entonces yo la ayudé Le ayudé a completar El pasaje Su billete El avión la dejó Tuve que ayudarle también Cuando tú Cuando tú viajas Y el avión te deja Tú tienes que reembolsar Un dinero que se te pierde Tuve que buscarle Ese dinero de nuevo Hasta que cuando se fue Me bloqueó Cuando llegó allá Me bloqueó Duramos cuatro meses Y yo sin saber de ella Ella, ella y yo aquí Con la niña Yo me encargué de la niña La niña se quedó Con la familia de ella Después yo hice una reunión Con la familia Yo dije Me voy a quedar con mi hija Porque yo estoy vivo Yo ni estoy muerto Ni tampoco estoy preso Y si la mamá no está aquí Yo soy su papá Y yo Mi hija nunca ha pasado trabajo Mi hija nunca Yo la he puesto a pasar hambre Entonces Ella se fue Yo me voy a quedar Y me voy a ser responsable De mi hija Yo me quedé con mi hija Me la llevé para mi casa Se me hacía un poco difícil Tú sabes Por la cosa de la actividad Que eran de noche Los shows de fuego La fiesta Vamos para allí Con Memín Lapiri Tú sabes Memín mi hermano Que lo quiero y lo amo Memín Y ahí cuando murió la mamá Entonces ella comenzó a hablar conmigo Y me preguntó Que si no me gustara Si a mí no me hubiera gustado Y me para allá Cuando ella estaba Cuando ella estaba Perdón Y yo le dije que sí Que me hubiera gustado Porque yo quería estar con mi mujer Y quería estar con mi hija Junto Porque tú sabes que Un niño Le hace falta siempre Estar junto con su padre Y su mamá Sí pero tú no deduciste ahí Porque ella te abandonó Como cuatro meses Manito Como cuatro meses Que diga perdón Yo lo pensé Yo lo pensé Hasta le dije Yo hasta le dije Que Que ella es lo que me va a usar Que ella es lo que quiere Oye que tú veas Yo le dije Tú Algo me dice a mí Que tú me vas a usar Que tú lo que quieres Que yo te lleve a la niña Y allá tú me vas a botar Algo me lo dice a mí Y ella me dijo Que no Y tú me ves así Tan desgraciado Y yo no te veo Tan desgraciado Pero yo sé Que tú lo vas a hacer Algo menos Tengo ese presentimiento Lo tengo Nada Yo hice los papeleos Yo comencé a vender Yo estaba bacano Como te digo Yo estaba cómodo Yo tenía mi cadena Yo tenía un motor De los grandes Vendí los todos los míos Yo tenía Juego de aposentos Tenía aire Tenía todo Yo vivía cómodo En verdad Tranquilo Comencé a vender Comencé a hacer mi diligencia Hasta que Reuní el dinero Que se hacía necesario Para el viaje Y me fui con mi hija Manito ¿Pero tú Como cuánto Más o menos? Yo Invertí en eso Como medio Casi un millón Medio millón de pesos En eso Porque fue con la hija mía La hija mía Esa es menor Tú sabes Por eso se gastó más Después te fuiste con la niña ¿Qué sucedió allá? Bueno Manito Yo me fui Todo feliz Estábamos bien Nos montamos en los aviones Bacanos Muchos Le pedí mucho a papá Dios Que nos cuide Que cuide ese avión Que cuide el piloto Todo el mundo Tú sabes Ahora es pila Nada Cuando llegamos Allá Que llegamos al primer país Que fue a Surinam El que me hizo el viaje Cuando yo le pagué Me dejó botado Y ese es el primer fallo Cuando él me Tengan mucho cuidado Y atención a lo que estoy diciendo Como me pasó a mí Te puede pasar a ti Cuando yo le pagué el dinero Al tipo El tipo me dejó botado Manito Yo Ya tú sabes Yo con la niña mía Y yo bueno Entonces ahí yo Lo que pregunté Cuando había un hotel A ver Me llevan a un hotel Yo ahí me quedé con la niña Al otro día me levanto temprano Como en eso de las 8 de la mañana Salgo afuera Entonces se me pega Yo digo que fue un ángel Manito Que se me pegó Se me pegó una persona Y me pregunta Que si yo me desayuné Y yo le dije que no Yo no lo conozco Ni él tampoco Ni yo a él Ni a mí Él tampoco sabe Que yo era el lince Él no sabía nada de mí Él se me pegó Y me preguntó Que si yo hubiera cenado No sé si perdón Si yo me hubiera desayunado Y yo le dije que no Y me preguntó Y su hija Y yo le dije que no tampoco Y mi hija Pues vamos a llegar aquí Ando en chino Fuimos ando en chino El hombre me compró Un desayuno Me acuerdo yo Me compró un bizcocho Y me compró Un jugo de piña Un pote así De piña Y me dijo Mira eso es para ti Y para tu hija Entonces yo le pregunté A mi hermano Ustedes ya tienen internet Para yo hablar con la mamá de mi hija Y decirle que yo estoy aquí en Surinam Ah pues claro Venga Me compró un chi Me puso internet Y después no lo vi más Al hombre No lo vi más El tipo me bregó eso Y más nunca lo vi Yo tuve internet Y yo me moví ya Cogí para donde estaba Para otro país Que ahí era que estaba La mamá de la niña Que era Guyana francesa Cuando llegué allá Todo bien Mucho amor Muchos besitos Que te amo Te quiero Nada manito Duramos como dos o tres meses Bien tranquilo Después comenzaron los conflictos Comenzaron los problemas Ella Ella Yo la veía Muy La veía muy Cambiada La veía muy Muy diferente Pero tú no crees Que eso sucedió por algo Que llegaron esos problemas Si tú no le hacías nada A ella ¿Cómo te explico Mi hermano? No te voy a decir Que yo soy un santo Porque santo No soy Tú me entiendes Yo soy una persona Muy 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 sincera Pero No Yo a ella no le hice No le hice nada Pero sabes que las mujeres Siempre tienen un mundo en la cabeza Siempre vienen pensando Muchos disparates Cosas que no son Y más cuando Cuando ellas saben Que tienen Que tienen una persona Al lado de ella Que se ve bien ¿Me entiendes? Un chamaquito como yo Que soy aparente Me veo bien Quizás ella pensó Muchas cosas malas de mí Pero no debió Porque tenemos muchos años ¿Me entiendes? Tenemos una niña Ella ya me conoce Yo la conozco a ella Tú sabes Nada Entonces ella Ella estaba trabajando En un Ella pone uñas Ella estaba trabajando En un salón Allá la paran En enero Porque en enero Allá en ese país Se pone la cosa lenta 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 Ella la pararon Ella comenzó a llorar Y me decía ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a mantener? ¿Cómo vamos a pagar a casa? Porque allá Si tú Duras Un día Te botan Allá No te dan Una oportunidad De que un día De que mañana Que ahorita Tienen que pagar Esa renta obligada Allá la gente No ande nadie ¿Me entiendes? Entonces ella la pararon Yo le dije Tranquila Que papá Dios No lo va a abandonar Manito Yo me puse a vender empanadas Allá Un tipo que estaba bien Aquí Y que a vender empanadas Allá No pasa No pasa vergüenza Y por la niña Y por ella Y para pagar la casa Yo le dije Me voy a poner A vender empanadas Ella no lo creía ¿Tú estás dispuesto? Y yo Pero claro Y vamos a pasar A ver aquí Nos pusimos a vender Empanadas Mi hermano Comenzó a fluir El negocio Mi hermano Tiene gente tirando Mi hermanito Porque allá Yo le hacía Flor Santo Domingo De aquí Tú sabes Yo le hacía Bacanísima La harina Yo le hacía un truquito Que cuando El que mordía esa harina Me dice Coño ¿Cómo que tú la haces? ¿Me entiendes? Un truquito Que no lo voy a decir No hay gente Que yo la echaba Y la harina quedaba dura ¿Me entiendes? Entonces Nada Se veía el fruto Se veía la gente Ya yo vendía 100 euros diarios ¿Me entiendes? 100 euros diarios Vendía yo de empanadas La pana Como se llena Hace de odio Loco Porque la pana No es Discúlpeme las mujeres Porque si Todo lo que ustedes van a escuchar Que yo voy a hablar No es que yo hablo mal De las mujeres Es que hay mujeres Que son malas Hay mujeres que atrasan Hay mujeres que casaran Igualmente que los hombres Habemos hombres Que casaremos también A las mujeres Igualmente la mujer ¿Tú me entiendes? Es su versa Chacho La pana comenzó a hacer Lame Mi loco Sin ver motivo Mi loco La tipa comenzó a hacer Lame Comenzó a hacer Lame Comenzó a hacer Lame Manito Y yo tuve que llamar El papá Tuve que llamar A la tía Tuve que llamar Al tío De allá para acá Y no me hicieron caso Manito Para mí como que Estaban combinados ya ¿Tú no crees que eso No era como un motivo Como para soltarte en banda? Lo que te digo Parece como que Estaban combinados ya Entonces La pana comenzó Lame Perfume La empanada Si Ya la gente Entonces yo lo que hice Fue como ya había Muchos clientes Que me estaban llamando Muchos Yo te voy a enseñar A hacerla Te voy a enseñar A prepararla Y te voy a enseñar Que cantidad De 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 Producto Tú le vas a echar Y yo le enseñé Tú te vas a quedar Arriba haciendo Y yo me voy a quedar Abajo Buscando los clientes Y yo te voy a llamar Para que tú me la prepares Y me la tiras por una saca Una saca Una bolsa La amarran Una soga De allá Y la tiran Para abajo Así que se usa allá Entonces comenzamos Así Al fogueo Pero Pero Yo conocí unos panas De allá Que vivían En el mismo Vecindario En el mismo bloco Cuando yo vivía En el Batimón Que los panas Son unos Tú sabes Andan duro Pero Pero yo no lo sabía Pero Ellos andan Duro De verdad De que aquí Aquí no corren Pero Ellos estaban Tranquilos Pero Ya ellos Estaban Ya sonando Ya tú Se llamas Con una tambora En Paco No Que ya todo el mundo Lo conocía Como un ladrón Aquí Me entiendes Que todo el mundo Lo conoce Está quemado Exactamente Ellos andaban duros Yo no sabía Yo me abrí Con ellos Manito Me abrí De una manera Para yo conocer El sistema Para que por vía De ellos Me conozcan A mí Pero Entonces Yo lo hice Entonces Lo que hice Fue que me quemé Porque ya El que me vea Con ellos Pensaba Que yo era Uno del clan Entonces Yo no he tatuado Llegué nuevo ¿Quién es ese? ¿Entendiste? Entonces Mucha gente Ya no me conocen ¿Entiendes? Sí Los dominicanos Pero Los que son De allá Que son Franceses Y guyanés No No saben Quién soy yo Pero los dominicanos Sí Nada Entonces Yo comencé Tú sabes Yo comencé A fumar Yo comencé Andando a la calle El sistema El sistema Ya hermanito Es demasiado Ontel gran Es demasiado 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 Tú supiste Tú sales De día Tú no ves a nadie Sales de noche Tú ves a ti Terimondati Como el tema De me Pila de gente Loco Pila de mujeres En toda la esquina Buscándosela Los tigres Por allá Vendiendo la leche Y un bobo Mi loco Entonces Un pana De lo que yo conocí Me dio una pistola Para que yo La guarde ¿Me entiendes? Y tú supiste Cuando la pana Vio la pistola La pana se asustó Se paniqueó Se asustó Tú sabes De una manera Que llamó el papá Y dijo Papá Este tipo Este tipo Tiene una pistola Que me va a matar Y yo le dije Que no Que como así Después yo le dije No Tú estás buscando Otra Tú estás buscando Otra cosa Estás pasando Otra cosa Y te quiere agarrar De esto Para tú hacer Lo que tú quieras hacer Pues yo conozco Lo cierro en mi camión Entonces yo la veía A ella media inquieta La veía media vaina Ella me dice a mí Que no Que ella está así Porque quiere trabajar Que ella estaba parada Entonces a mí A los dos días Me llamaron Para que le lleve Un encargo Un pedido de 10 para nada Una persona Cuando yo fui En un salón Cuando yo voy Yo voy al salón Yo le digo a la señora Sabá 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 Buenos días Y madame Mujer Sabá Madame Yo Tengo Mi esposa La mujer Mi hija Somos nuevos Y ella Sabe poner uñas Y en su área Ella sabe defenderse Bastante Para que usted Puede damele Una mano de ayuda En verdad Que la necesitamos Ella me dijo Ah pues Tráigamela por aquí Para yo verla Y así Si ella Si me gusta Como ella trabaja Yo la dejamos aquí Trabajando Para que tú vas Tú le estabas buscando Haciéndole la diligencia Y buscándole acomodo Májito Hasta el día de hoy Me lo que la tipa abrió Se abrió como un verde Así cuando la pusieron a trabajar Todo cambió Absolutamente todo Ahí llegó la guerra Ya la pana Llegaba a mí A las 1 de la mañana A boca Yo fui Yo tuve que ir allá Donde la mujer Le decirle Esto es lo que está pasando Que la mujer Desde que comenzó a trabajar Ahí en el salón Todo ha cambiado Eso es lo que me contó La mujer Si usted no puede Estar junto Déjense Eso fue lo que me contestó Yo me llené de odio No le dije nada Pero me llené de odio Quizás son gente Que están viendo una cosa Y no le gustan hablar ¿Me entiendes? Dicen Que lo que Mira está pasando esto Pero yo no lo puedo decir Esto a este hombre ¿Me entiendes? Uh-huh Entonces Un domingo Me acuerdo yo Que nos levantamos Temprano en la mañana Porque estamos en guerra Allá manito Yo me levanté un domingo En la mañana Y le digo Que lo que vamos Para la iglesia No, yo no estoy en iglesia Yo y yo ¿Qué es lo que te pasa? Vamos a hablar No, pero yo no tengo Una eres tú Que tienes esas cosas Eres tú Que tienes tu mente Dañada Tu mente podrilla Y yo Además voy pensando Disparate Y yo ya Dañada Vamos a la playa Con la niña Que sea Vamos a hacer una comida Y nos vamos para allá Y pasamos el domingo Para allá Que ella no esté en playa Y yo bueno Pues a todo entonces Ya tú le días a ella Ajá Y en qué lo que tú estás Me dice No, yo voy a salir Y yo Ah, por eso es que el problema Que tú Me estás rechazando Todas esas salidas Que tú tienes Tu plan hecho Y cuando tú vas a salir Me dice Ah, voy a salir Con la jefa A mí del salón Ya, porque te vaya bien Manito Se fue Y llegó a las 1 de la mañana A mí lo que llegó Borracha peleándome A mí yo acotado Hasta el día Ahí fue que ella Ella me dijo a mí Que no quería estar conmigo Cuando ella me hizo eso Yo pensé que era un tíctor Que ella estaba haciendo Cuando ella me dijo Que no quería estar conmigo Que me vaya de la casa A mí ella estaba haciendo un tíctor O sea, como del tíctor ahora mismo Yo hasta me puse a mirar Yo decía ¿Cómo así? Tú estás relajando De verdad Y me quedaba mirando A buscar el teléfono A ver 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 Cuando me dice a mí Que no Que ella estaba De verdad A mi pana Que me dice a mí No, vete Y si no te vas Voy a llamar a la policía Le digo yo ¿En serio? Me dice Sí, en serio Tú supiste Mi hermano Después tú te vas de ahí No, espérate Le digo ¿Y por qué yo voy a ir? Si tú sabes que aquí Yo no tengo a nadie Pues tú más que nadie Sabes que yo estoy igual que tú Que yo aquí no tengo Ni una familia Ni un amigo Ni conozco a nadie Tampoco se habla Ni francés Ni portugués ¿Por qué tú quieres Que yo me vaya? Tú eres un tíguere Tú te la ingenias Vete Ya no Pues está todo No hay problema Agarré un cuchillo Rompí Todas las rompí Para no salir con maletas Porque yo sé que cuatro tías Yo no tengo un sitio Específico Cuando yo voy ahí Rompí toda mi ropa La niña comenzó a llorar Y dice Mami, mira papi No, mami, no Mami, no Aló por mí Le decía la niña Y ella le decía No, que se vaya Mi pana Mira Agarré a mi hija Le di un abrazo Le di un beso Le dije Mi amor Mira, nunca se te olvide Nunca dejes que nadie Te meta cábula Nunca dejes que nadie Te meta veneno Nunca dejes que nadie Te diga que tu papá No te ama Nunca pensé que te abandoné Nunca pensé que te dejé sola Es tu mamá Tú estás mirando Ya tú tienes ocho añitos Y ya por lo menos Tú estás Con el conocimiento Y ya tú estás mirando Cómo es la cosa de la vida Pero cuando tú Ya usas razón Que ya tú Ya llegues A una edad más avanzada Tú vas a entender Qué es lo que estás pasando En realidad Oíste, yo te amo mucho Te quiero, manito Cuando me fui Que bajé los calones Vivían en una cuarta Una quinta era Cuando bajé Que salía afuera No había ninguno De los panas Del bloque Ninguno lo vi Yo miré para arriba Bueno, papá Dios Que sea lo que tú quieras Papá Dios Mami, no me dejes sola Mi vieja Cuídeme Aguerrías, mi loco En la Guyana Francesa ¿Y para allá te fuiste Para la calle? Rías, mi hermano El loco durmía en un parque En un parque Que le llaman La Palmisa Allá Allá durmía el loco, manito Y tirado Pasando calamidades Ahí, ahí duré Ahí duré un tiempecito Durmiendo en la acera Me sentía formal Me sentía solo Le mandaba notas de voz a mi papá Le mandaba vida a mi papá Como yo estaba Llovía Me mojaba Manito, mira, güey Lo que yo pasé, mi hermano En esos momentos Loco Yo no se lo deseo a nadie Loco Yo sé cómo Cómo tú hacías Para el sustento tuyo Para tu comida Pedí Yo pedí a él Manito allá Yo pedí De un euro Dos euros Para comerme una bagueta Una bagueta Le dí un pan allá Eh Para beberme un jugo Eh Conocía Conocía un pan Que tiene saco de talento Que ustedes Ustedes lo van a conocer Muchas personas Lo van a conocer Porque él se va a dar duro Él tiene saco de talento Le llaman Corre Camino Tiene mucho talento Canta pila Ese pana también Allá pasó su proceso Ya gracias a Dios Papá Dios me lo ayudó Y le dio lo que le andaba buscando Que tiene sus documentos Tiene sus papeles ¿Me entiendes? Él va a venir para acá Para Santo Domingo Y va a meter cabra Él es duro Oye bien Corre Camino Oye el nombre Ese pana yo Pero él Es una persona Que es muy seguidora De Secretos Como soy Verón Y a él Yo bailarle A Secretos El loco me dio Un trato Güey Me dio un trato Que yo todavía Le digo a él Que yo no sé Cómo se lo voy a pagar Sin él conocer Me metió a su casa Me dio una llave Durmiendo juntos El loco me hacía comida El loco me hacía Juguito Bien frito Como me gusta ¿Pero qué tiempo Tú duraste en el parque Pidiendo Haciendo todo eso? No Yo duré mucho Troteando Yo duré un tiempo Troteando Antes de yo hablar con él Yo duré un poco Yo tenía vergüenza ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque yo seguí Cuatro días Entonces ya yo vine A hablar con él Porque no aguantaba más Manito ¿Me entiendes? Yo manito Yo hacía mi necesidad Y yo tenía que limpiarme Con la mano Loco Sí, real Y yo quería Ya yo tenía los dientes Y yo me lo sentí incómodo Porque me quería cepillar ¿Me entiendes? Yo troteé Mi hermano Pero allá Quizá mucha gente Le llegaron Y mucha gente no Porque tampoco Yo lo demostraba ¿Me entiendes? Porque es lo que te digo Muchos dominicanos Ya me conocen Saben quién soy yo Y saben mi trayectoria Saben mi Con lo Lo realista Que yo he trabajado Tú sabes Nah, ese pana Me dio la mano Como te dije Me ayudó bastante Después Yo me moví Me moví Y tuve problemas Tuve muchos problemas Manito Tuve tres problemas Me encontré allá Con pitolas Me sacaron pitolas Y de todo Yo le pedí a mucho A papá Dios Que me cuidara Que me cuide Pila Pero, pero, pero ¿Cómo fueron esos problemas? ¿Tú me puedes contar Un chín de la anécdota De cómo fueron? Bueno, el primer problema fue Yo estaba compartiendo Con una Una persona de allá Una mujer Estaban compartiendo Yo llegué primero Después llegué a un coro Después Ese Yo estaba poniendo música En mi teléfono Eh El coro El coro que llegó después Estaban hablando mal Porque yo estaba poniendo La música De correr camino Entonces ese coro Estaba hablando mal De correr camino Tú sabes Yo soy una persona Muy real Yo no soy hipócrita Yo no soy doble cara Si tú eres amigo mío Yo soy contigo Amigo tío hasta el final Yo no me doblo Por nada Manito Ni por mujer Ni por nada Entonces yo me sentí mal Porque quien estaba hablando Quienes estaban hablando mal De él Cuando lo ven a él Lo abrazan Y lo saludan Tú me entendiste Yo me llené Yo lo que dije fue A él A correr camino Yo quité la música Y le dije Tenemos que hablar Algo mañana Manito Le escribí por whatsapp Porque yo iba con él Entonces cuando yo llegué Yo le expliqué Yo le dije Hay una persona Que está hablando mal De ti ¿Quién? Fulanito Fulanito ¿Qué pasa? Corre camino En vez de hablar Conmigo primero Él lo que hizo Fue que montó Un chisme Por whatsapp Porque yo no sabía Tú supiste Llegué un tipo Con una pistola Muchacho Cuando la sacó Que la sobo Crank Que la agarró Por atrás Que la sobo Crank Y me hizo así Por ahí Me dijo Que lo que tú dices MMM Mujercita Tú lo que eres Una mujercita Patatín Yo estoy sentado Pero yo no sabía nada Yo me quedo mirando Y yo le digo Ven acá mi pana Y tú me conoces Para tú tomarle Esa confianza Así conmigo Que cuando volvieron Dicen que no Que tú no Me quille Cuando me quille Yo no le puedo bajar Porque yo soy nuevo ahí Entonces si le bajo Lo que me van a coger De zambá Tú eres el que quieras De un pecozón Para mí Para mí Yo lo que hice Fue que saqué Saqué valor Valor Porque yo lo que quiero Es rear Para que Y plantar mis respetos Para que nadie Cree que yo soy un pariguayo Para que nadie Cree que yo soy un maíz Y tú eres el gallo Que te vas a comer Este maíz tan fácil ¿Me entendiste? Entonces cuando vi Que el tipo La pistola se la clavó Aquí Yo lo que hice Fue que me le pare Y me le pegué Para quitarle la pistola Pero yo nunca hice el bulto Ni tampoco hice el baile Que se la voy a quitar Yo me pare Y también le rapeé Pero rapeando Me le pegué Y mientras yo le iba rapeando Yo me le iba pegando Para que él se entretenga Conmigo Y yo jale la pistola Tú sabes Después Yo le decía Dame un plomazo Dame un tiro Dame un tiro Y tú no sacaste Sobate M.M. eres tú No Ahí se meten la gente No, no No es que llegue ahí Que patatín Entonces llegó otro Más muchacho Entonces el corre camino Tú sabes Se amotinó con el otro Ahí se metió la gente Hasta que se apartó ahí Está bien Ahí pasó eso Después de ahí Me contratan A un show de fuego Para una boda Ahí yo acordé un precio Doscientos euros Yo acordé El error mío fue Que nunca me hubiera Yo hecho eso Y allá me dejé Llevar la confianza Yo No cubrí alante Hago mucho de fuego Cuando ya llega El momento de pagar Me dan cincuenta euros Porque yo no tengo documentos Allá busan pilas O sea Tú estás en tigueraje Cuando me dan los cincuenta euros Yo me dan los cincuenta euros Igual para aquel O que es para ni eso Porque tú vas a acordarme Una cosa Y palabra es palabra Y no somos mujeres Somos hombres Y ese es mi trabajo Y yo de Santo Domingo Yo nunca en Santo Domingo Nunca rané En Santo Domingo Yo nunca hice un show de fuego Tú el que me conoces Tú el que sabes Tú el que me tiró a mí Tú el que me tiró a mí Un show de fuego Sabe que yo no ando en eso Yo quito mi wiki Quito mi romo Y quito mi cuarto Y si tú eres amigo mío No te cobro Te digo Págame la dieta Tú siendo amigo mío Que yo no ando en eso De que amigueo con nadie De que con mi negocio Porque yo me quemo Para que otro goce ¿Me entendiste? Entonces cuando el pana Me dice a mí No, que es lo que tú dices Que es lo que yo Que tú vas a tener que Buscarme lo mismo obligado Abusador Porque tú eres un abusador No, ¿cómo fue? Ah, pues tú me estás amenazando Un colombiano Yo estoy en mi casa Vengo ahora El tipo se enganchó una pistola Cuando se enganchó Yo vengo Se enganchó la pistola Cuando él venía Cuando él venía ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Yo que tú tienes que buscar Mi cuarto, pana Mi dinero ¿O qué es lo que tú dices? No, pues yo soy colombiano Yo soy de Lomina, mi pana Tres braceros Soy yo de Lomina Lomina cero Desde allá ¿Qué es lo que tú me dices a mí? Dime, ¿qué es lo que tú me dices a mí? ¿Qué es lo que tú dices? Ahí hubo un forceje Una vaina Como era una boda Todo el mundo le llegó Ahí apagan la música ¿Qué es lo que está pasando? Yo le expliqué Ahí se meten los papás Se metió todo el mundo Se abarató la vaina ahí Le dije Quédate con los 50 euros Que tú Lo necesitas más que yo Ahí yo me fui Después ahí pasó otro Percance más Con una tipa Quería darle El sol del marido conmigo Me usó ¿Me entiendes? Porque yo estoy dejado Y en verdad En verdad Yo no tengo a nadie No tengo compromiso con nadie El loco anda buscando Su porvenir El loco anda buscando Haciendo su diligencia Porque estoy troteando Estoy raneando Feo ¿Ustedes están oyendo mi gente? A la gente que le ha pasado eso Le ha sucedido eso Póngamelo ahí abajo En los comentarios Que lo voy a estar mirando Tú el que ha pasado eso Dejen su comentario ahí Que sea real No diga que diga Para que vean Y lo que yo estoy diciendo Fue real Porque tú el que sabe Que yo estaba para allá Tú el que está en la gobierno francesa Sabe que yo pasé pila Yo raneé Mi loco Yo nunca he trabajado En construcción Y allá tuviste que hacerlo Y yo Un pico Tuve que mandar un pico Yo nunca he trabajado Limpiando platos Y tuve que hacerlo Pero que abusan ¿Me entiendes? Abusan Loco Y más cuando saben Que tú no tienes documentos Que tú no tienes papeles Te hacen así Porque tú no podías A la policía Por una querella Entonces de ahí para allá ¿Qué sucedió? Nada Entonces de ahí para allá Yo el loco Siguió guerreando Me pusieron a trabajar En una vaina de construcción Duré dos días El sol me dio en la madre El loco Yo picando Así picando Yo veía Yo veía Al dueño De la obra Sentado Con los dos pies Encaramados Doblados Comiendo Un sonoma Abajo de una mata O cogiendo sombra Y yo lo miraba Y decía No, 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 no No, no, no No, 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 no Entonces en qué paró El cuento de los celos De la tipa De la tipa Que te puso a celarte Con el marido No, es que yo vengo Entonces cuando La pana viene La pana me conoce a mí Por vía de este muchacho Corre camino Nosotros nos conocemos Tú sabes lo que estoy Yo estoy haciendo Mi inteligencia Yo vengo y le digo ¿Qué es lo que? ¿Y tú? ¿No te voy a conocerte? ¿En verdad? ¿Tiene marido? Porque primero yo pregunto Si tiene marido Y antes de todo Respetando a la esposa mía Que tengo mi esposo En verdad Conocí una persona muy buena Que más adelante También voy a contar En el mismo En mi historia Que es muy buena Esa persona Y llegó a mi vida En verdad Nada, entonces Respetándote a ti Mi amor ¿Oíste? Nada, entonces Yo conocí a esa persona Y yo sabía Ella quería Darle celo Al marido conmigo Ella tenía a su marido Ella me dio a mí Que la ayude A hacer una mudanza Ella se iba a mudar Yo le dije que sí ¿Qué pasa? Cuando yo llego al sitio Que estamos bajando Los trates Yo veo que llega Llega el marido de ella En una pasola grande Se queda mirando Yo no lo conocía Nunca lo hubiera visto Cuando yo le llegué Yo dije Este tiene que ser El marido de ella O tiene que ser novio O el papá de la niña O tiene una niña Pero yo no lo conocía ¿Qué pasa? Esa persona llegó Vi como que me Como que hizo El intento De una foto Que me tiró Con el teléfono Yo como que le llegué Él se fue Yo le pregunté ¿Qué pasó con él? ¿Quién es? Ah, ese es el papá de mi niña Y yo ¿Qué hace? ¿Qué le hace aquí? Tienen que decirme Porque tú me sabes Que tú no tienes nada con él Que tú estás soltera Tienen que decirme Pues yo sabé No, no, no pasa nada Y no, si hicimos una cosa Pues yo ¿Qué pasa? Él volvió Cuando él vuelve Yo lo encuentro raro Yo vuelvo Y él volvió Y volvió Y se fue Yo vengo a dejarlo Y le digo Ven acá Ponme claro Que es lo que está pasando Para yo saber En qué hago Yo estoy nadando Porque el tipo Me va a venir Para que hay un problema Para yo también esperarlo Porque yo Dime Si él le viene Y me agarra a mí de sorpresa ¿Entendiste? No, que no pasa nada Tranquilo Que le di banda a ese tema ¿Qué pasa? El mismo día en la noche Era un domingo El mismo día en la noche Nosotros empezamos a un bar El pana me jaló Me preguntó a mí Que qué pasó Que él en ningún momento Me tiró foto a mí Y yo le dije Bueno Para mí tú Me tiraste una foto Y yo lo que quiero Que tú le abres tu teléfono Porque yo quiero saber Para qué tú Me tiraste una foto a mí Y yo bueno hermano Quizá la borrate Me dice No, si tú quieres Te doy el teléfono Para que tú Para que tú lo revises Es que yo no tengo Que agarrar el teléfono Ya tú la borrate Y después me dice Ah, yo tengo que hacer otra pregunta Y yo Que tú me pregunte Y te voy a contestar Que lo que Entonces me dice ¿Qué es lo que le pasa A usted con la mujer mía? Yo le digo Es mujer Me dice La mujer mía Y yo Pero ¿Cuál mujer? Me dice ¿Tú no te llamas Frenetotal? Y yo Sí, yo me llamo Frenetotal Ah, pero eres tú mismo Y yo Pero ¿Cuál mujer? Frenetotal Y yo Ah, pero ¿y es tu mujer? Me dice Sí Y yo Ah, pues tienes que hablar Con ella Porque la mala es ella Entonces Porque ella es la que Te está negando a ti Claro Ella es Oigan bien Dos tígeres niños No se dejen llevar A veces De que de las mujeres Que a veces las mujeres Vengan a un tíger en la calle Que se ve bien Bacano Se llenan los ojos Y a veces Te dan cotorra Te enamoran Pero es porque Saben que tú te ves bien Y el padre es solo el marido Y están con su marido Y viven entre casas Porque mero que es esa mujer Tropinto Que ese hombre y yo Teníamos problemas Ese tipo me da un plomazo ¿Entiendes? Entonces yo le dije Tú tienes que hablar con ella Porque la mala es ella No soy yo Ahora mismo Yo le voy a abandonarme Yo le voy a bloquear Le voy a borrar Porque yo en verdad No me gustan los programas Porque yo me conozco Entonces otro le boxeo Por allá ¿Qué es lo que? La vaina está aquí No yo tengo la vaina Saca una vaina Un fuete Pero cuando él saca el fuete Yo lo que hago es Que cuando él la saca Yo le caigo atrás La mano de él Y él hace así Yo me quedo mirando A veces de verdad La vaina ¿Tú sabes? Cuando él se le encanquilla De nuevo Yo me quedo mirando Entonces él sigue hablando conmigo Y yo me dice No, pues no pasa nada No, me dice Ya que le van a dar eso Y yo le digo No, yo te voy a hacer Una pregunta a ti ahora ¿Qué es lo que? Esa pistola que tú sacaste Fue para mí Porque te voy a poner claro Si fue para mí Que no me voy a meter mirando Con pistola Para que tenga una idea Oíste Porque yo no ando en esa Oíste Para que tenga una idea Para que esté claro Oíste No, ¿qué pasa? No, ay no No, 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 no No, no Me voy a decir que No, no es que tú Haciendo bulto con eso ¿Qué pasa? Mira, ay ¿Tú quieres que agarre? Yo no, yo no tengo Que agarre la pistola Yo no tengo que agarre la pistola Yo simplemente te estoy diciendo Porque yo vi que tú la sacaste Como para que yo me intimide Y eso a mí no me va a intimidad ¿Todo pasó eso? Ahí el pana Después me dijo ¿Qué tú quieres beber? Y yo Un gol El pana me regaló un gol Porque el tipo es bacano Y el tipo me regaló Unos tenis También le agradezco Él se llama Mikey Le agradezco mucho a él Después de eso Nos hicimos panita El tipo me daba mi euro Me llamaba ¿Qué es lo que usted comió? Porque él sabe Yo le expliqué mi situación No, él vio que tú fuiste real Manito Y tú le dijiste No, manito Porque la mujer fue la vaina Exacto Entonces después de ahí Pasó eso ahí Nada, manito Entonces el loco siguió troteando El loco siguió troteando Siguió troteando Y yo De momento Yo me daba por vencido Mi pana El loco tuvo que hacer de todo ¿A qué tú le llamas de todo? Explica Manito, mire, el loco Tuvo que mangar pilas de mujeres ¿Cómo así? ¿Tú te volviste Tuto allá? Todo tipo Toda la raza Explícame, explícame Explícame el neto ¿Cómo fue eso? Haciendo pasas ¿Sabes lo que una pasa, verdad? Una pasa es arrugada Ok Ya, así ya le llegué Haciendo palillos ¿Sabes lo que un palillo, verdad? Prieta, morena, gorda Todo tipo calibre Porque el loco está en joseo El loco anda en joseo Feo, eh El loco anda en joseo Que no se quiere dejar morir No se quiere dejar caer Porque yo estoy Ya yo estoy En josea, eh Yo estoy en josea Lo mío, manito Para yo estar bacano Y no dejarme caer por completo Porque ando en la calle, manito ¿Tú protetuviste allá? Exacto Yo por lo menos Hacía mi diligencia Para mantenerme todo el tiempo Con mi tinte Hacía mi diligencia Para mi manicuri Mi peladita Todo el tiempo Me mantenía clean Nada, manito Entonces ahí Troteaba Pila, pila La gente me humillaron Loco Y yo me quedaba callado Pila gente Quisieron buscarme problemas Y yo me quedaba Tranquilito Porque estoy solo No conozco a nadie Pero tampoco me dejaban Meter los pelos Para adentro Tú sabes Que tú llegabas Y me mirabas Y me dijiste Que yo soy un pariguayo Mentira Fue lo que dije ahorita No crean Que yo soy un maíz Y un gallo Que te va a comer este maíz Cuéntame una anécdota De qué te pasó Con una mujer de esa gera Que te contrataban o algo Yo estaba Yo estaba en un bar Yo estaba en un bar Bebiendo Y una diablona me vio Y me dice ¿Con quién tú andas? Y yo ando con el pan a mí Ando con Correcamino Y me dice Ya, pues te quedas conmigo Esta noche Y yo, pues nos amofoguetas Tú sabes Como el loco bebé Yo me río loco No es de felicidad Sino de la locura De la experiencia Que yo viví Y le doy Gracias a papá Dios Que yo vine a mi país Vivo loco Que a veces uno hace cosas Por necesidad Que después uno se ríe Exacto, sí Y entonces Todo lo que yo hice Fue por mi necesidad Todo lo que yo hice Porque es lo que te digo Estoy en un país Que no es mío Un país que No se habla francés No se habla portugués Nadie te ayuda Nadie te da un plato de comida Nadie, nadie Allá las familias Se te viran Todo el mundo Se te dobla Allá nadie De nadie ¿Me entiendes? Entonces nada La pana El pana no quería Que yo me quede Correcamino Me dice a mí Que no, que no Que me vaya Y dice Dale, que voy a meter lo mío No es lo mío que voy a meter Véjalo mañana Muchacho Cuando veo que me quedo Con la pana Que nos vamos Como a las 5 de la mañana Que la pana viene Y me da Y me da una Me da la llave Me dice Tome, espérame en la casa Que yo voy Y subo Que yo soy león a la casa En mi casa La pana Que nada de la ropa Llegué Abre mi puerta Aprendí ese clima Me quité el poloché Me quité los tenis Muchacho Y dice así Me ateriqué El hombre de la casa Llegó de trabajar Cuando estoy ahí Manito Que estoy así Esperando que se refresque La habitación Que oigo yo esa voz Y que ¿Quién está ahí adentro? Digo yo ¿Cómo así? Déjame entrar Muchachos Lo primero que me paré Fue me puse mi poloché Me puse los tenis Me puse a tener la puerta A escuchar El tipo quería entrar Pero la mujer no lo quería entrar Era el marido El marido de la tipa Entonces yo Yo veo que el tipo Está forzando con ella Y hasta la está jolcando Y yo bueno Yo me puse a tener la puerta Y yo bueno Desde que esa puerta abra Yo le voy a meter Un solo galletón Porque estoy adentro El marido Y yo no tengo Ni un alfiler Y cuando vine a ver Yo pensé Yo no Cuando vine a ver También espérate Estoy aquí adentro Cuando me dicen Que yo soy un ladrón Y cuando me dicen Que yo me robe oro Que yo me robe euro Y ahí se me vea Lo que hice fue Que lo pensé Saqué mi teléfono Lo puse en modo avión Y le bajé el brillo Entonces agarré Y me metí Abajo de la cama Ganten ¿Cómo fue eso manito? Abajo de la cama Ganten me metí Para adentro Cuando entra el tipo Manito Perdón Dablo Está bueno Oye Allá no se ve eso Loco Allá no se ve Manito Cuando Cuando me meto Ojo de la cama Que yo veo Que le veo Los pies al tipo El tipo dice ¿Dónde está el tipo? Porque el tipo Tiene una voz rústica Y dice la mujer Porque yo te decía Que aquí no había nadie No te decía que aquí no había nadie Manito Ahí mismo el tipo Dijo Capo Comencé a chupar Todo cuando Cuando los tigres Le hacen así A la volante Los motores Hacen una así A la tipa Guau Tú sabes Y yo mirando esa película De 3D La película de Netflix Una nueva que salió Para tú salir de ahí ¿Cómo fue? Yo no Yo me quedé ahí abajo Esa gente Eran las 5 de la mañana Y eran casi las 10 de la mañana El tipo estaba Donde Y ya Le dio por todos los lados Y yo ahí abajo Y la cama Y ya Yo estoy ahí abajo Estoy encogido Oye estoy encogido El frío Del aire Y la cerámica Me están calambrando un lado Porque tengo rato Y abajo Encogido Manito Esperé que se duerman Roncando Estaban Ellos ahí están durmiendo Ahí agarré Saqué mi cabecita Cuando saco la cabeza El tipo se le cae la mano Y me cae ahí Así Cuando me cae ahí la mano Yo lo caigo así No me muevo La quito del pasito Y me muevo un chima para acá Y salí Cuando salgo Al tan oscuro Yo lo que trato de verle la cara A ver quién es el tipo No lo veo bien Y yo bueno No sé quién Me muevo el pasito Le mando el pantalón al tipo Y le mando 100 euros Que tiene en los bolsillos Y me lo meto yo en los bolsillos Porque yo creo que tengo un josejo No, eso fue tus horarios Un josejo Yo creo que te dije Para sobrevivir Cuando vengo que Me mando mis 100 euros Aterrico mi mano para adelante Y agarro la puerta Pongo una mano para arriba Y otra para abajo Y voy haciendo así A ver cuánto ya vine Tiene la puerta Tiene una arriba Tiene otro abajo Otro y el manubio Arriba primero Aterrico la puerta para adentro Para no hacer bujilice Lo mal paso que yo podía Quité el primero Después quité el segundo Después el tercero Después mangué mi manubio Cuando mangué ese manubio Mi ganter Que abrí el pasito Entonces para que la claridad No dé para adentro Me puse en el medio Cuando yo abrí Entonces ahí salí para afuera Cuando salí Que logré salir Entonces había otra con candado Otra puerta ¿Qué pasó ahí? No, ahí le tocó La puerta de una vecina La vecina abrió Me preguntó ¿Quién yo soy? Yo le dije Tranquila Que yo le voy a explicar Lo que me hizo su amiga Ahora es que me quiero ir Me abrí y me fui Eso me pasó a mí Y después de ahí Entonces ¿Cómo siguió Seguido viviendo el gante? No, el gante Tú sabes El gante Yo me le tiraba a la gente Yo le pedía a la gente Hay uno que se llama Mauro y también Que yo también le pedía A él La pila de gente Yo le pedía Fui a un señor Que brega con cristales Yo le dije Ayúdenme Usted me llama Aunque sea para yo Aunque sea ayudarle Cualquier cosa Nada El mismo corre camino También tiene un oficio Que arregla Puertas de vehículos Los cristales Para que suban Y vaina Él me daba Mis 20 euros Me daba mis 15 euros Nada manito Y él lo consiguió Él lo consiguió Troteando Loco La pasé pila Loco Pasé pila Después de ahí Conocí a un pana Que a ese también Le agradezco Loco Pila Loco A ese le agradezco Pila A ese le agradezco Le agradezco mucho Loco Pila Le agradezco Mano ¿Por qué? ¿Por qué tú le agradezco? Romy se llama Loco Ese pana Loco Ese pana Vale ¿Qué fue lo que él hizo por ti? ¿Qué fue? No Él me dijo Él me dijo Que lo que yo Me gusta el flow De él también Como él Porque el tipo Un tigre El tipo También la vivió El tipo Que yo preso Aquí de todo El tipo Tú supiste El tipo Una cabra De verdad De verdad Romy Chaco El tipo No ando en esa El tipo No ande en esa Le estoy diciendo Que no ande en esa Porque no ande en esa Él me vio Y me dijo A mí ¿Qué es lo que? Usted tiene un Un Usted tiene un Temposial ¿Cómo se llama? Un Cuando tú Tienes una capacidad Que yo te la veo Que tú tienes Un ¿Cómo se dice Esta palabra? Un temposial ¿Cómo es? Potencial Potencial Sí, perdón Usted tiene un potencial Durísimo Y yo le expliqué Mi situación Le dije No manito Estoy en la calle Estoy graneando La mujer me botó Loco Tú sabes Y me dice Yo bailé Tú estás relajando No, no Venga Yo voy a hablar Con la mujer mía Yo voy a hablar Con la mujer mía Porque la mujer mía Me ayudemos Manito Entonces así Me fue Manito Me ayudamos Me metí en la mano Al cien Lodo La mujer de él Y Romy Loco Y el hijo también Ellos me di en la mano El tipo Tú sabes La gente que tienen Punto de China Que venden toron Y venden la teleche Tú supiste El pana muchacho Tenía tres latas de leche Y la gripeaba Tú supiste Y ahí el loco Me dijo ¿Qué es lo que? Vámonos Vámonos al fogueo Y yo le dije Gájate la policía Gájate la policía No ven aquí Usted tiene permiso Tú sabes El que muchacho Ahí yo Yo me quedé un tiempo Con él El pana me ayudó Pila Loco También me ayudó Uno que le llaman Eh Eh Están aquí Están aquí Están aquí Loco No pero está bien Te ayudó él Porque no hay que dar Tanto nombre Tampoco Dime tú Sí pero yo digo No porque me gusta Ser agradecido Loco Tú sabes Yo soy una persona Que soy más agradecida Si Él va a ver esta entrevista Él sabe Que algo Tú estás mencionando Sí No me ayudan Pila gente No mucha Te voy a decir No mucha Romy Corre camino Eh Espérate que está aquí Está aquí Hazme otra pregunta Hasta que yo busque el nombre No no le pare Seguimos ahí Entonces Entonces ¿Cómo el loco consiguió El pasaje Para venir para acá? Oh manito Tú supiste El loco Romy Romy La mujer de él La diligencia O sea Ando picando Blop Magginson Magginson Él también fue uno Que me daba Mis polochecitos Él me llamaba Y me dice A mí Que lo que no has comido Ven que te voy a llevar Para el restaurante De mi mamá Para que Para que tú coma También un pan Álvaro También me dio un rey En su casa También A mí me dieron Un par de gente En la mano Y mucha gente Yo le caía mal Tú sabes Gente egoíta Gente que yo Le amaquito bacano Y no le gusta La bacanería del loco Tú sabes Pero en verdad Le agradezco Loco Después Después entonces También yo te den la mano Y después tú llegas aquí ¿Cómo te reciben aquí? Espérate Cuando yo estoy allá Yo estoy allá Eh Que estoy viviendo En la casa de Romy Y la gente Le decían a Romy Que como él Permite tener un hombre En su casa Cuando él tiene Su mujer ahí ¿Me entiendes? Pero que tú sabes Que la lealtad Manito Cuando tú eres real Manito Tú eres puro ¿Me entiendes? Él vio la pureza Del loco Él vio que el loco Nunca dobló Él vio la forma del loco Que el loco es así El loco no dobla ¿Me entendiste? Y más cuando me están Dando una mano Y más que yo estoy blanquito La mujer y él Me compran un clima Y de todo Y lo pusieron en la sala Y me decían Y me decían Coma todo lo que está En la nevera Que todo eso es suyo Uno no puede morder la mano Que le da de comer a uno Como yo voy a doblar Yo lo que dice el gargante Cualquier vaina Que tú tengas un problema Yo estoy contigo ¿Me entiendes? Yo a lo que tú digas Porque él me está dando la mano Él para Romy Mira Romy 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 Ese es mío El del canto también Tiene su talento Entonces cuando tú Vienes para calle No yo conocía A la que te dije A la esposa mía Con todo el respeto Que ella se merece Discúlpame Por lo que He hablado Disculpa la familia De ella También tú sabes Su mamá Su papá No porque en realidad Eso fue en cosas Que tú pasaste Antes de estar con ella ¿Me entiendes? Y son cosas Que tú tuviste que pasar Ahora fue prácticamente Obligado Ah Perdón Después de ahí Antes yo Antes yo conocí Desde yo Tener Roses con Romy Yo me fui para otro país Porque no aguantaba El fuerte Y me fui para Surinam De Guyana Me fui para Surinam En Surinam Allá estoy en una casa El alquilo Ando con dos más Y me dejan solo Y se van Y me dejan abandonado Por allá Sin yo conocer Allá se habla Tiki-taki Una vaina rara Y Que se yo Que otro idioma Manito Entonces cuando él Para me llama Ahí fue que yo hice Ahí fue que yo hice La El cola con Con Romy Él me llama Y me dice Tú estás acá Yo estoy aquí en Surinam Yo también Dale para acá Ahí me junté con él Entonces yo le decía Que me voy para Santo Domingo Él me dice No No te vayas Vamos para abajo A guerrear Que tú eres un guerrero Y me fui con él No para abajo Para la Guyana Ahí fue que él habló Con la mujer Como te di Yo me quedé en su casa Viviendo ahí Ruling Él para allá Y me dice Y la mujer No bulto Me dice Que tú quieres beber Yo quiero un gol Vamos a comprarle dos Me compraban mi gol Me mantenían bonito Tú sabes Él es lo que me dio Él no me podía Él no me podía Un día Si Pues él no me podía Mantener ni que con la pelada Ni nada de eso Pero él me dice Que usa el baño La pata de dientes Jabón Todo Yo usaba todo Como que estaba en mi casa Yo abría mi nevera Yo Yo también fregaba También tú sabes Yo limpiaba Trapeaba También Tuve las cosas Que tú nunca Las hiciste aquí No nunca Cosas que yo Nunca hice aquí Por eso es que a veces Tú no puedes decir Que esa cosa Tú no vas a beber ¿Me entiendes? Entonces Si la esposa La ex esposa tuya Aparece ahora mismo Manito Y está A punto de morir Espérate La ex esposa La que te llevó para allá Si pero Para que tú digas Espérate Si la ex esposa Que tú tenías Si aparece Y se está muriendo Manito Tienes que donarle sangre ¿Qué tú haces? Que se muera Si tanto así Real manito Yo creo que no merece Un perdón tuyo nunca ¿Perdón quién mi pana? Pero tú estás Loco manito Me pueden ver Como ustedes me ven Me pueden ver Ustedes mismos La familia de ella Me pueden ver Arrogante Me pueden ver Por ustedes Ninguno Pasan lo que yo pasé Ninguno Y el dolor Y lo que yo pasé La vergüenza que yo pasé Yo no quiero saber Esa pana No quiero saber Y si tú también No te entrevistas Nunca Oye Nunca en tu vida Oye Oye bien Nunca en tu vida Oye bien Nunca en tu maldita vida Nunca en tu vida Me tíres Ni para hija mía Oye Ni para hija Si tú quieres Mándame un mandado Con la niña Pero yo a ti No te quiero ver Mírame Ni en pintura Yo no quiero saber De ti Mi loca No quiero saber De ti Oye bien No quiero saber De ti Manita Porque mírame Yo le doy Gracias a papá Dios Que yo llegue Vivo a mi Mi hermano Ella sabe Donde ella está Leiriendo Voy a hacer que vaya Con la niña Yo la dejé La niña Pero oye Oye que lo que Vamos a dar un mensaje Positivo a la gente Ya porque se nos está Acabando el tiempo Y vamos a tener que Decirle a la gente Que si quiere la segunda parte Van a tener que Ponernos los comentarios Hay cinco mil comentarios Si quiere la segunda parte Si porque todavía falta Digo cinco mil likes Comentarios no Hay likes Y de cinco mil likes Si quiere la segunda parte Mi gente Y dejen su comentario Ahí Y su like Si le gusta la entrevista También Compártela más para adelante Suscríbanse al canal No bulto ¿Y cuál es el mensaje Positivo que tú le tienes A esa gente Que se quieren ir por ahí A trotear? Bueno En verdad Yo le voy a dar un mensaje A tú el que me esté escuchando No suelten Lo que tienen seguro Oigan bien No suelten Lo que tienen seguro Para ponerse a aventurar Y más atrás de una persona ¿Me entiendes? Porque como me pasó A mí Te puede pasar a ti ¿Me entiendes? No te lleves de falacia No te lleves de que no No, 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 no Santo Domingo es Santo Domingo El que se va a esos países Es a pasar trabajo que va Y más cuando tú No tienes papeles Más cuando tú Estás ilegal Tú eres una mierda Tú no eres nadie Todo el mundo te humilla Todo el mundo te quiere acrociar Oye Llévense de mí Piénsenlo No se lleven de caca Yo me quería montar un avión Y mira No me monté No me monté en cuatro O yo me quería El deseo mío Y el anhelo mío Era yo sentir La renalina Y el vaina del avión Yo me monté en cuatro Oye lo que hizo papá Dios conmigo Oye lo que hizo papá Dios conmigo Yo tenía un deseo En cuatro gantes Me monté Que yo estaba cansado Y ella dice Ya no me quiero montar En esta vaina más ¿Me entiendes? Entonces aquí mi hermana llorando Mi papá sufriendo Cuando yo vine Le hice una sorpresa a mi papá Y mi papá le dio un infarto Porque él no sabía que yo estaba aquí Cuando él me vio se sorprendió Cuando él me vio Él me dijo ¿Cómo? ¿Eres tú? ¿Cómo? ¿Acecha? No sabía que era yo ¿Tú me entiendes? Entonces papá Dios También me puso A esa mujer en mi camino A Odale Me la puso en mi camino Esa mujer vale oro Esa pana Me conocí Yo le expliqué mi verdad Le expliqué las situaciones Y mi amor Yo estoy Yo estoy de Granado Yo no tengo ni uno Y yo estoy aquí pasando trabajo En un país Yo la mamá de mi hija Me votó Me abandonó Yo no tengo a nadie aquí Y la pana está conmigo Loco Tú sabes No hay que ser agradecido Manito Oh Yo estoy cansado de decirle a ella Que yo no sé cómo pagarle Que en verdad Esa pana merece mucho Loco Y yo Y yo le voy a pagar a ella ¿Pero usted como yo le voy a pagar? Con lo que ella anda buscando Amor Y que yo le haga ser feliz ¿Me entiendes? Esa pana llegó a mi vida Mi hermano Es un momento Que no todo el mundo Que se te plante Que por más bonito que tú seas Tú de Granado En olla Porque ahora mismo Todo el mundo Lo que anda buscando El cuarto ¿Me entiendes? Y yo le he dicho a ella Que yo con ella No quiero cuarto Porque yo soy un ociador Yo sé buscarme los míos Le llega Yo los míos lo sé buscar Mira yo llegué Y me llamó Tú me ves así calado Yo no estaba así Mi hermano Y tengo un maquinón Ahí que me costó 200 Ya Un llamada Yo lo que quiero Lo que tú le das a tus redes sociales A la gente Para que te siga Me pueden seguir En mi tito Los Lince Artista Integral Lince Guay Mi canal de YouTube Lince Guay RD Y nada Estamos activos En verdad Para que no me conocen Somos los Lince Somos dos Como dije Anteriormente Muchos me conocen Muchos no Pero de verdad De corazón Que ustedes me ven así Como yo estoy hablando Y lo que pasa es que estoy feliz Estoy feliz porque estoy en mi país Cuando el avión llegó Que bajó Que bajó la gomita Que pasó Yo escucho un grito Gracias papá Dios Que llegué a mi tierra Porque yo pensé Yo no iba a venir Ah Tú ves allá Allá te matan Allá te matan Oye Oye el sistema Esos países Allá te matan Y Y si tú no tienes familia Y ni nada te queman ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que pagar Una mensualidad del cementerio Todos los treinta Tienen que pagar euros ¿Sabes mi gente? No se mueran allá Le llega Allá un trote Allá tú no le puedes Una mujer líquida Porque tú le estás Dijéndole el cuero Sucia perra Tú no le puedes Pitar una mujer allá Es madame Madame Los policías Manito Si fueran ahí Si aquí Oye Si aquí fueran así Los policías El mejor país Manito Mucha disciplina Mucha educación Esos policías de allá Los policías de allá Ahora no puedes sacar Una pistola Porque te borran la cara Plomazo Te muere ahí mismo Ya ustedes saben Este fue su programa Jalapeño TV Si quieres la segunda parte Tienen que darnos Los cinco mil likes Y ponernos ahí abajo En los comentarios Que le ha pasado esto Estamos activos Ya para terminar Para terminar Rompí una casa también Si por eso La vamos a dejar Para la segunda Porque no tenemos tiempo Ok Dejen su comentario Dejen su like Sus cinco mil likes Ahí Apuesten al loco Confíen en Dios No hagan lo malo Y cuando hagan algo En su vida Oigan bien Cuando ustedes Hagan algo En su vida Háganlo de corazón No lo hagan Para que hablen Ni para que digan Para que Para que Papá Dios Te pueda dar Lo que tú quieras En tu vida Oíste No lo hagan Para que te digan No 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 Háganlo de corazón Dios me le bendiga Alínsegüey de este lado Jalapeño TV Show Gracias por Por la invitación Gracias por usted Aceptarme Gracias por usted Venir aquí A la casa De gran memí La peria De la casa De memí Ya tú sabes No sabes Que estamos activos Manito Y tú sabes Que estamos activos Para lo que usted Diga Ey Y ya Gracias Estamos activos Aparte mi gente Estamos activos Alápeño TV Show El sol está picante Pero es muy picante Alápeño TV Show 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 Alápeño TV Show 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 Alápeño TV Show Show Show